Esto es muy grande y un honor muy grande de contar aquí con la participación de Daniel Juan, de Daniel, todos los que ya lo conocen, es que el presidente de la Nación de la Médica, la media, ya que la parte de nosotros se ahora ya no, pero a Daniel seguimos sintiendo parte de nosotros. Claro que sí, claro. No, no, es que es madre, ¿no? Bueno, no, 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 es que es parte del presidente de la Nación de la Médica. Muy bien, gracias, gracias. Muy buenas tardes, gracias Mónica por tu amable invitación. Y claro que me sigo siendo, sintiendo parte de él. Nunca se va uno por completo así, tal cual. De pronto, pues. Y este, me da mucho gusto. A ver, les voy a contar un poquito de acciones. Y probablemente ya hayan visto estas cosas que se llaman los espacios clasificantes. Y una variante de las, o varias variantes del espacio clasificante usual. Que probablemente ya hayan visto todos. Y si no, ahorita lo vemos. Y, pues. Voy a construir algunos modelos para estos espacios clasificantes del tipo específico que me gustan. Y así al final, como quizá la geometría de estos espacios clasificantes nos pueden ayudar. A tratar de entender un poco lo que se llama, si no saben qué es esto ahorita ya les digo un poquito. Lo que se llama la teoría K algebraica de un anillo. Concretamente de un anillo de grupo. Es donde todo se pega. Entonces, el, eh. Esos chistes, vamos a tener, lo que tenemos son grupos. Grupos que nos gustan mucho. Grupos discretos. Incluso puede ser finitos si les gusta, pero no necesariamente. Típicamente van a ser no finitos. Y algo que aprendimos hace mucho tiempo es, si yo me, si yo quiero estudiar. Pasos principales sobre algún espacio X o grupo G. Esto en el fondo lo que quiere decir es que lo que queremos estudiar son acciones de grupos de G en espacios. Mucho más concreto, acciones libres de grupos de G en espacios. ¿Cómo estudiamos estas acciones? Una manera es, digamos ya, hay muchas formas de estudiar los haces principales. Una es vía el enfoque homotópico. Y esto se hace a través de un espacio así muy, muy concreto. Y es el siguiente teorema, vamos a ponerlo así como un teorema. El teorema dice, o este es un teorema muy famoso, que los haces principales sobre X con grupo G están clasificados. Estos haces principales sobre X con grupo G están clasificados por una clase de homotopía. Por una clase de homotopía de X a un objeto que usualmente le ponemos B. ¿Qué es este BG? Este es un espacio topológico que depende enteramente de G. ¿En qué manera? Bueno, ahí es donde empieza todo el chiste. Y este es el espacio base de un haz principal universal. Y de ahí viene la universalidad de los espacios clasificados. Entonces déjenme hablar un poquito de este espacio. Bueno, la primera pregunta es cómo lo son. La segunda pregunta es si realmente los puedo conseguir. Es decir, este debe ser otro teorema. Estos espacios, por supuesto, deben existir. Y deben tener algún tipo de unicidad si van a clasificar algo. Entonces, por supuesto, tenemos esas propiedades ya. BG siempre existe. Es único. Salvo. Geomotopía. Y una manera de... La manera más usual de obtenerlo es a través de conseguirse... De un cociente E, donde este es un espacio contraíble, conexión libre. Este emblema me dice cómo me descubro uno de estos. Aquí él me dice para qué sirve. Este es algo geomotopía. Este es algo geomotopía. Sí. Exacto. Siendo que yo no tengo acción. Exacto. Bueno, una manera de hacerlos es lo que Dillard nos dijo una forma facilita y que les va a un modelo. Es un modelo para EG. Se pueden agarrar G. Luego toman lo que llaman la junta de G con G. Que es la... Me tomo todos los puntos de G y los uno con todos los puntos de G. Hago G a actuar en los dos extremos. Y nada más lo extiendo a la junta. Y continúo haciendo esto para siempre. Para siempre. Y esto me produce un modelo para este. Está muy bien porque tengo un modelo muy concreto. Está muy mal porque es un modelo gigantesco. Acertando G, se vuelve... Es casi incontrolable. Casi. Salvo algunos casos muy bonitos, sí me dan modelos realmente aceptables. Bueno. Pero... Fíjense que ahora aquí... Aquí hay una cosa clave que es... Libre. En el mundo de las acciones libres, este es el espacio que nos sirve. Pero en muchas ocasiones, realmente lo que quiero tener es mucho más control sobre la isotropía. Y entonces, para eso, existen espacios clasificantes para acciones en donde yo quiero controlar la isotropía. Entonces, déjenme ir hacia allá. Vamos a pensar... Esta es una familia... En la que quiero que mi isotropía viva. Desde subgrupos... De G. Una familia quiere decir que es cerrada... Bajo... Tomar conjugación... Y tomar... Subgrupos. Por ejemplo, la familia más chiquitita, pues es para este caso, cuando tomo la familia... La familia... Más pequeñita... Que consiste solo de la identidad. Pero... Siempre, si tienen algún... Alguna familia favorita, pueden agarrarse la familia que entra... Esa colección que se les explica. Puedo pasar de este extremo al otro extremo, en donde tengo todos los subgrupos. Y en medio puedo poner lo que me vaya conveniente. Por ejemplo, puedo tomar la familia de los subgrupos finitos. La familia de los subgrupos cíclicos. O grupos cíclicos por finitos. Incluso aumentarlo y un poquito más, un poquito más, un poquito más. Dependiendo de... De lo que necesite, en el fondo. Poco a poco vamos a ir viendo qué es lo que voy a necesitar. Ya en la teoría de representaciones, tenemos ejemplos de familias que son muy útiles. Para hacer cosas como... Como inducción... Como restricción... Y teoremas que me proporcionan cálculos, en teoría de representaciones, a partir de familias pequeñitas. Como la familia de los P-elementales, o la familia de los P-grupos. En fin. Este concepto de familia se usa ya desde hace mucho tiempo y en muy diferentes contextos. Entonces, ahora a mí me gustaría estudiar acciones en donde la isotropía vive en alguna familia. Es decir, me voy a fijar en el mundo... Diciendo lo mejor, la categoría de... Esta es la categoría de espacios con acción de G y con isotropía en F. En mi familia. Toma una familia cualquiera. Esta es la categoría de espacios con acción... Acción de G. Y con isotropía exactamente... Sí. La isotropía son los puntos fijos. Este... Los estabilizadores. Exactamente. Esto es los estabilizadores. Es decir, H... Tiene puntos fijos. Sí, solo sí es un elemento de G. Exactamente. Por ejemplo, si estoy en la familia más chiquitita, estas son la categoría de espacios con acciones libres. Como aquel extremo. Aquí no tengo ninguna restricción. Son todas las acciones con estabilizadores arbitrarios. Y aquí con estabilizadores... Estabilizadores... Pues muy... Muy específicos. Finitos. O cíclicos. O... En fin. Puede... 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 Bueno, sucede que... Esta categoría... Si pongo aquel teorema como... En términos categóricos, aquel teorema me diría lo que sigue. Es el siguiente teorema. Esta es... Es una reescritura de aquel teorema, pero ahora en este contexto. Y es lo siguiente. Esta categoría tiene un objeto. Final. Final. Y por supuesto, como es un objeto final, va a ser único. Salvo G1. Esa es la manera más fácil de decirlo sin tener que meterme en demasiados problemas técnicos. A ver, ¿qué quiere decir esto? Si repensamos lo que dice allá, lo que dice es que cualquier espacio... Vamos a ponerle a este espacio, copiando un poco la notación de allá. Dice que... Que este espacio admite... Para cualquier elemento de esta categoría, admite una función única, salvo equivalente, a este objeto. De esta categoría... Entonces, existe una única, salvo G, como atropía. Y en ese sentido... Es que este objeto final... Clasifica... Clasifica... Las acciones... Con puntos fijos... En mi familia. Este objeto clasifica... F... Clasifica... Acciones... Acciones... Con... Con... Con puntos fijos... En mi... Y los clasifica de esta manera. Hay una única función, salvo geomotropía... Que me... Que me... Que me... En cierta forma, que me produce la acción. En cierta forma, que me produce la acción. Estoy... 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 Ok... Ah... Hay varias formas de probar... Que... Este objeto... Existe... Una manera es... Pues voy... Me acuerdo que hizo Mildor... Y... Y lo veo con más cuidadito... Y observo que... Pues estos son como los puntos, ¿verdad? Y... Cuando estoy estudiando acciones... Con... Con isotropía muy específica... Los puntos son como las órbitas. Entonces, reemplazo estos Gs... Por órbitas... Y repito esto... Y... Uno... Adecuadamente... Sobre todo las posibles órbitas... Lo que tengo es un G espacio... Por isotropía... Exactamente la que quiero... Y... Y... Esta construcción así, medio universal... Me dice que... Que funciona. Esto parece una barbaridad, pero... Pero funciona... Milagrosamente funciona. Tiene una ventaja... Que es... Ahí está. Y tiene una desventaja horrenda... Es que... Pues es horrible. Es enorme. Es... Salvo... Para probar que existe... Y probar alguna que otra cosita... Así muy... Muy... Muy facilita en general... No sirve para nada. Entonces... Bueno... La existencia está bien... Pero este modelo... Es muy malo... Este modelo... No es útil... En general... No es útil para el tipo de cosas que... Que... Si hay que conectarlo... Por eso dije que hay que ser un poco... Cuidado... Porque si no... Si la unión no es exactamente... Unión... Ok... Entonces... Entonces... Gran parte de lo que ahora necesitamos... Cuando nos encontramos... Si tenemos una tareita ahí... De estas que luego nos dejan nuestros profesores... A ver... Ahí les va... Este grupo... Consíganme un espacio clasificante para... Como aquel... Pero no me hagan el de Milno... Porque ese... Entonces... Gran parte del trabajo es... Si queremos hacer algo muy concreto... Conseguirse... Modelos... Que sean útiles... Que tengan algún... Motivo geométrico... Para que pueda yo usar la geometría del grupo... Y si lo puedo de dimensión finita... Mejor... Entonces... Algunos modelos... Bueno... No di ni uno para el caso de allá... ¿Verdad? Para este caso... Estos son... Estos como más... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Estos son... Por ejemplo... En este caso... Muy facilito... Un modelo... Que es el dimensión uno, por supuesto... Y que todo el mundo ha visto... Es... Esto es esto... R con la exigencia de transmisión... 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 Fácil... Versión uno... El cociente es un círculo... Este es muy... Muy apropiado... Fíjense que cuando tengo un grupo finito... Este sale de dimensión infinita... Ahí sí... Ni modo... Y eso ya tiene que ver con la geometría... De los grupos finitos... Aquí sí no me voy a salvar... Si G es finito... No voy a obtenerme ninguno de estos... De dimensión finita... De dimensión finita... Estos siempre son de dimensión infinita... Y... Bueno... Pero ya para los finitos... Vamos a cambiar a estos... Fin... Modelos para... Espacios clasificantes... Con acciones propias... Es decir... Espacios... Con acciones propias... Propias quiere decir... Que estoy... Solamente permitiendo... Isotropía finita... Bueno... Si mi grupo no tiene torsión... No gano nada... Es exactamente lo mismo que este... Entonces... Unos... Unos más... Algunos de naturaleza geométrica... Que son los que... Al menos más me gustan... Son como los que siguen... Entonces... Eh... Que tal... Aquí viene el primer... Que tal... Un grupo de estos que se llaman... Hiperbólicos... Yo tal vez les digo quiénes son... G... Un grupo... Hiperbólico... Alagromod... Alagromod... Entonces déjenme decirles... Cuáles son ellos... Si yo me agarro... Primero que es un espacio... Hiperbólico... Alagromod... Me fijo... Tomo un espacio... Métrico... Queodésico... Completo... Y... Estos... Dependen de un número delta... Que es... Puede ser... Un número delta... Mayor o igual que cero... Y las dimensiones... Va como si... Si los triángulos... Son delgaditos... Delgaditos... Que los pueden cerrar... Usando delta... Esos son los espacios... Hiperbólicos... A ver... ¿Qué quiero decir con eso? Me fijo... En un triángulo... Hiperbólico... Un triángulo geodésico... Un triángulo geodésico... Si... Ahora me fijo en... Una vecindad de radio delta... En dos de los lados... Radio delta... En dos de los lados... Si cada vez... Que cubra... Con una vecindad de radio... Radio delta... Dos de los lados... El tercero... Queda atrapado... El tercero... Queda atrapado... Y eso vale... Uniformemente... Para todos los triángulos... Solamente dependiendo... De un... Número mágico... A eso se le llaman... Espacios... Hiperbólicos... Al macrón... Por ejemplo... El espacio hiperbólico... Usual... Este... H2... Este es un ejemplo... De un... Delta hiperbólico... Un ejemplo de algo... Que no es delta hiperbólico... Es Z más Z... O R2... R2 no es... Porque... Los triángulos no son... Ni uniformemente... Platitos... Pero hay muchos... Muchos ejemplos... Ahora... ¿Qué es un grupo delta hiperbólico? Un grupo es delta hiperbólico... Si... Su gráfica de Cayley... Es... Delta hiperbólico... Delta hiperbólico... Delta hiperbólico... Si su gráfica de Cayley... La gráfica de Cayley... A no suponer que es finitamente generado... Bueno... Aunque... Si es... Si esta es... Si esa es... Si es espacio métrico... Es... Delta hiperbólico... Por ejemplo... Por ejemplo... Los grupos libres... De cualquier rango... Los grupos libres... Su gráfica de Cayley... Pues es este arbolito... De muchas ramitas... Y ese es... Cero hiperbólico... Los triángulos ahí... Es un árbol... Los triángulos son... Ahí sí que son flacos... Es un árbol... Ahí los triángulos no son... Para nada parecidos a estos... Ahí son... Cero hiperbólico... Pero hay muchos... Por ejemplo... Cualquier amalgama de grupos finitos... Estos... Todos esos... Estos son finitos... Son... Son... Son delta hiperbólicos... Estos porque... Todos estos son... Virtualmente libres... Y algo que es virtualmente... Hiperbólico es... Estos... Todos estos son ejemplos... Y así hay... Hay una... Hay una buena colección de este tipo de... De estos... De estos tipos... Ahora... Un modelo para... Un modelo para... Para este... Para este... Espacio... Sí... Así... Sí, sí, sí... Virtualmente libre... Quiere decir... Este... Todos estos... Estos ejemplos... Donde estos son finitos... Estos son... Virtualmente libres... Quiere decir... Que tienen un grupo libre... Que tienen un grupo libre... De índice clínico... De índice clínico... Y esto viene de la teoría de ser sobre las acciones de los grupos... De este estilo... En árboles... Y de ahí sale... Más o más fácil... Que... Que todos estos... De estos... Pero entonces... Ahora como... Hay una construcción bonita... Útil... Que vamos a usar en un momento... Uno... Esto es lo que se llama... El complejo... RIMS... Este es un complejo simplicial... Depende de delta... Cuando G es un delta hiperbólico... Y... Se construye de la siguiente forma... Les digo... ¿Quiénes son los simplejos? Y ya se arman solitos... No hay que hacer gran cosa... Voy a declarar... Una colección de... K puntos... K más un puntos... Un K simplejo... Si el diámetro... El diámetro del conjunto... El conjunto de... De la gráfica de K y el de G... Este diámetro... A lo más delta... Una vez... Y así... Por ejemplo... Los elementos de G... Todos esos son... Y voy armando... Por ejemplo... Una arista... Si... Si hay un punto... Que vista... A lo más delta... Esa delta... De mi punto... Para los triángulos... Tengo... Tres puntitos... Que tengan diámetro... Y así... Me voy construyendo... Un complejo simplicial... En este complejo simplicial... Tengo una acción natural... Porque... Todo lo estoy armando... A partir de... Estos puntos... Lo estoy pensando... En la gráfica de Cayley... Entonces... Tiene una acción natural... De G... En esa gráfica de Cayley... Con esos subconjuntos de ahí... El grupo actúa... Naturalmente... Y muy adecuadamente... En este espacio... Entonces... Este es un modelo... Para fin... El complejo de Rips... ¿Cómo? Finitos... Estabilizadores finitos... Finitos... Sí... Tiene varias virtudes... Este complejo de Rips... Es de dimensión finita... En algún momento... Ya goto... Tengo un... No crece... No crece demasiado... Y además... La acción del grupo... En este espacio... Es co-compacta... Es un... Es un buen modelo... Tiene muchas virtudes... Es de dimensión finita... Y co-compacta... Co-compacta... Quiere decir que... El cociente de la acción es... Es un co-compacto... Ok... Eh... Modelos por ejemplo... Para... Para... Esto también es... Esto también es súper útil... El siguiente ejemplo es... El grupo de... El grupo de clases de... Isotopía de... De... Agarrar... Homeomorfismos... O difeomorfismos... De una superficie... Superficie de Riemann... Ese... Puede ser... Cerrada... O puede tener agujeros... Puede ser... Todas las variaciones... Que quieran ponerle... Para este... Este... Para este grupo... Este es un grupo muy... Muy socorrido... Muy útil... Y muy, muy estudiado... Aquí hay un modelo natural... Para Finn... También... Ok... Y es el... Teichmier... El espacio Teichmier... De las... Métricas... De... Naturalmente... Me constrie... Se ve como en... Métricas hiperbólicas... Se ve como en un RN... Pero como en una métrica cambiada... Pero ese... Es un muy buen modelo... Para... Para este espacio... Para el espacio... Que clasifica... Las fracciones... Con... Isotropía... Finita... Este... Bueno... Este si es un poquito diferente... Que el de acá... Tiene alguna naturaleza geométrica... Y así... Más o menos... A sus grupos favoritos... Traten de buscarle... Para este... Si claro... Si, si, si... Es muy diferente... Porque este... Estos si tienen muchos grupos... Entonces... Si... Este... No es... No tienes... La acción no es libre ahí... Porque si es un grupo... Mucho más complejo... O sea... Este... Para... Eh... Si... Eso si... Porque como la isotropía... Es solamente finita... Habrá que reaccionalizas... Toda la parte de la... La homología finita... De esa parte... Bueno... Déjenme... Cambiar a una familia un poquito más grande... Y ver cómo... Cómo... Cómo se puede usar eso... Y la familia un poquito más grande... Es la familia de los... Grupos... No cíclicos... Porque los cíclicos... Son un poquito... Menos de los que quisiera... Si no me voy a fijar... En lo que se llama... La familia de los virtualmente cíclicos... Estos quienes son... Pues por supuesto... Contienen los finitos... Más... Los que contengan un... Grupo infinito... De índice finito... Una cosa que se ve así... Y estos de índice finito... Estos son todos los virtualmente cíclicos... Esta familia... Es... O este tipo de grupos... Son los grupos infinitos... Más sencillos... Una forma de... De verlo... Estos son exactamente... Los que son... Conmensurables con Z... Por ejemplo... Son... Realmente los... Más... Chiquiquitos... Infinitos... Y en el mundo de... Así es... Esta materia geométrica de grupos... Son todos los que puedo meter... En la misma categoría métrica... Que Z... Como... Como un grupo... Geométrico... Y aquí pues... Lo que pasa es que la contribución... De estos finitos... O la controversión de este índice finito... Métricamente no es... Muy relevante... Bueno... Ahora si... A ver... Un modelo para... Para esta familia... Para esta familia... Para los hiperbólicos... Ahora si tenemos... Como un caso... Realmente nuevo... Hay muchas maneras... De tratar de propagar... Y te lo voy a hacer ahorita... Para el siguiente caso... Pero en este caso... Hay una manera... Más sencillita... Que parece... Este... Tan sencilla... Que no lo pensamos antes... Y hacemos lo siguiente... Los... Los grupos delta hiperbólicos son... Son como... Como muy flaquillos... ¿No? Esto de que... Se dice que... A la mera hora... En que uno trata de estudiar... Cómo es la retícula... De esos subgrupos... Y cómo es la retícula... De esos subgrupos... Cíclicos... Virtualmente cíclicos... Sucede que... Estas familias... Como que se van... Escapando... Hacia un solo lugar... En lugar de propagarse... Hacia muchos lugares... En términos como... Conjuntistas... Eso lo que tiene como consecuencia... Es lo siguiente... Me voy a fijar... En una colección... En la colección... De los máximos... Virtualmente cíclicos... Infinitos... De G... Por cada punto de estos... Por cada uno de estos... Voy a poner... Un punto... Y hago actuar... Al fin de cuentas... Esto es una colección de subgrupos... Hago actuar mi grupo... Como si fuese una colección de subgrupos... Por conjugación... Entonces tengo una acción natural... Aquí... En este espacio... De mi grupo G... Y ahora la voy a pegar... Con mi modelo... Para los finitos... Y atrapé... Lo que me faltaba... Aquí tengo los infinitos... Y le pongo los finitos... Entonces me fijo... En... En el complejo de Rips... Para G... Y tomo... La junta... Entre estos dos... Aquí actúa G... Aquí actúa G... Por conjugación... Simplemente extiendo... La acción... A toda la... A toda la junta... Estoy moviendo los extremos... Entonces nada más se mueve... Y este... Este es un modelo para G... Es un modelo interesante... Porque... Porque... Me está separando... Perfectamente... Todo lo que viene... De la parte finita... Y todo lo que viene... De la parte... Infinita... Bueno... Puedo hacer algo parecido... Con el... Caso del... Del grupo modular... Se ve un poquito diferente... Se ve un poquito diferente... Pero es significativo... Déjenme decirles... Cómo es que un espacio como este... Me puede ayudar... A tratar de entender... Lo que se llama... La teoría calgebraica... De este anillo... De este anillo... De este anillo... Voy a usar ese ejemplo... Más algo un poquito más general... Para ver... Cómo se arma... Y cómo... Cómo realmente puedo... Entender... Ahora... Casi seguramente... Nunca han visto... Qué es eso... Pero ahí les va... Al menos... Los... Principios... Casero... Se construye... A partir... De... Módulos proyectivos... Sobre... Casero de un anillo... Ponemos este... Se construye... A partir de... Módulos proyectivos... Unitamente... Unitamente... Generados... Más... Clases de equivalencia... Por supuesto... Clases de isomorfismo... Más... Construcción de Grottendick... Se abre... Esas clases de isomorfismo... Usando la suma directa de módulos... Y luego sucede que... Este tipo de invariantes... Puede ser muy útil... En topología... Aparecen... Casi sin pensarlo... Inmediatamente... Este aparece... Cuando uno... Estudia... Algún tipo de obstricciones... Pero luego... Aparecen otros... Que... Que son... Que son... Un poquito más sofisticados... Este vienen de... Estudiar... El grupo general... Lineal... Sobre el anillo... El más... El delianizante... Es demasiado... Y luego... Viene Quiller y nos dice... La verdad es que así no vas a poder seguirle... Lo más... Útil... Es que transformes todo esto... En algo más topológico... Ese algo más topológico... Es lo que se llama... Un espectro... Un espectro es una... Es como... Si ya llevaron... Este... Algebra homológica... Un espectro es como un complejo de cámaras... Pero topológico... Entonces aquí... Lo mejor es pensar... Si lo hacemos uno a uno... Nos metemos en un lío... Lo mejor es pensar... En un espectro... El espectro que representa... A todos estos... A estos... Que es esto... Para no meternos en... Tantas cosas muy técnicas... Esto es una colección de espacios... Indexada por los enteros... Y sus grupos de homotopía... Si quieren por definición... Son... Estos... Una colección de espacios... Que lo voy a poner así... Y sus grupos de homotopía... Al espectro... Es esto... Es eso... Eso lo que tengo es una... Colección de grupos... Asociados al anillo... Del grupo G... Y tengo... Estos están como raros... Tengo lo siguiente... Tengo este espacio... Tengo este espacio... Tengo una acción de G... Ahora... Cada vez que tengo un espacio... Con una acción de G... Pues la acción... Tiene su isotropía... Y su isotropía va variando... Conforme dije... Va variando... Con respecto a esta forma... Si se acuerdan... En homología... Cuando tienen un espacio... Y le ponen coeficientes... Los coeficientes son los mismos... En todos lados... Pero si este espacio tiene una acción... Los coeficientes pueden ir variando... Dependiendo como vaya variando... La isotropía... A eso se le llama... Pues una homología... Con coeficientes variantes... Los puedo variar... Tanto como quiera... Tanto como en un espectro... Entonces... Puedo pensar... En un... Una homología... Que por supuesto depende de G... Entonces es una homología equivalente... Aplicada a este espacio... Con coeficientes en un espectro... En S... Y puedo hacerlo... Para otros casos... Para este otro caso... Hago lo mismo... Aquí tengo... Menos puntos fijos... Entonces... La universalidad de los espacios... Me dice que debo... Debo tener un homomorfismo de aquí para acá... Pues esto me está calculando algo... Esto me está calculando algo... Que depende enteramente de los grupos finitos... Y el espectro asociado a estos... Algo que depende de estos grupos... Y el espectro asociado a estos... Y... Pues un teorema buenísimo... Me dice que... Vamos a ponerle I... Me dice que I... Es una... Inyección... Y se dice... Más aún... El connúcleo... Es... Enteramente de torso... Completito... Y esto es un teorema general... Para todo... Para todo... Para todo... Para cualquier gen... Que no es particular... Fíjense que... Si metemos... Este espacio... Usando aquel modelo... Este teorema... Este teorema... Este teorema... Me dice... Cómo está repartido mi espacio... Una parte finita... Y una parte... Que proviene... De los grupos no finitos... Y un poquito más de análisis... Ya midiría la segunda parte... Que es... Que es el connúcleo de torsión... El connúcleo está... Codificado todo... En este... En este lado... Hay una cosa que... También... Puedo decir... Es que... Puesto que... Esto es de torsión... Entonces... Este... Este homomorfismo... Es... Es realmente... Una... Es un isomorfismo racional... Es un isomorfismo racional... Entonces... Como corolario... Como corolario a... A este... A esta racionalidad... Tenemos lo siguiente... Una pregunta fundamental... Si ustedes se encuentran... Con... La teoría calgebraica... De cualquier anillo... La pregunta que se hace... Desde el mero principio es... A ver... ¿Cómo son estos? Se agarra un anillo... R... Cualquiera... Esa es la pregunta... Principal... Al mero comienzo... De estudiar esto es... ¿Cómo es esto? Es el rango... ¿Cómo son estos números? ¿Es finito o no? Un teorema... Famosísimo... De Borel... Él dice que... Si R... Es un entero... Un anillo de enteros algebraicos... Un anillo de naturaleza... Algebraica... Algebraicos... Bien... Esto es finito... Para todo ello... Esto es más viejito... De los escritos... De Borel... Cuando estaban calculando... La homología de... Los escritos especiales lineales... Como parte de ese cálculo... Me sale que... El rango de todos estos... Es... Es finito... Es sorprendentemente finito... Y entonces... Si uno... Se encuentra con este caso... Pues la pregunta natural es... Será siempre... Sigue siendo... Cierto eso... ¿Qué pasa para R... Es decir... ¿Qué sucede? ¿Qué sucede? Por ejemplo... Si G es finito... Si G es finito... Esto si sigue siendo válido... Para Z de G... Cuando G es finito... Es cierto que... Que... El rango de todos los grupos... Que es... Es finito... Sin embargo... Para el grupo... En general... Es una pregunta... Compleja... Para el caso de hiperbólicos... Como yo tengo un modelo tan bueno... Como el modelo de Rips... Estoy ya guardadito... Que como... Me puedo olvidar... Olvidar del lado derecho... Ese modelo es tan bueno... Que tiene cocierto con compacto... La sucesión espectral... Que me calcula... Que me calcula... Esto... Racionalmente... Vive... Vive en una franja... Más o menos así... Entonces... Ahí hago mis cálculos... Y me sale... No... No... Muy complicado... Que... Que... En efecto... Para este caso... La teoría acá algebraica... De Z de G... Cuando G es un grupo hiperbólico... Este tiene rango... Para... 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 De hecho... Hay cero para ir negativos... Pero... O muy negativos... Bueno... Muy negativos es... Menos dos para abajo... Por un número... Menos dos y más negativos... Pues esto es un tema interesante... Porque estos grupos son... Por ejemplo... Puedo poner aquí... Un grupo libre... Si piensas que... En el anillo de grupo... De un grupo libre... Es un anillo... Horrendo... Horrendo... No es comunicativo... No es meteriano... No es casi nada... Es realmente feo... Sin embargo... Es perfectamente posible... Calcular... De hecho... Los rangos de... Estos rangos... Tal cual... Incluso para esos grupos... También... Realmente... También... Sofisticados... Hay que tener un poquito de... Con... Con la siguiente pregunta... Yo casi para irnos... Que es... Para grupos... Bólicos... Tenemos... Estos son finitos... Sin embargo... Me pregunto... Lo siguiente... Es... Ki... Z de G... Finitamente generado... Ya no solo me preocupa el rango... Sino como grupo... Finitamente generado... Esa es una pregunta... En general... Para grupos hiperbólicos... Y ahora sí... Me importa... El lado derecho... De este espacio... Este lado derecho... Ya dijimos... Que este lado derecho... Es... Todo de torsión... En carga... Es... Bueno... ¿Qué tan feo es? La respuesta es... Puede ser... Horrendo... Casi nunca es finito... Si tiene torsión... Lo más fácil es que no... Si tiene torsión... Lo más probable... Es que no... Que no sea finitamente generado... ¿De quién es la culpa? De los virtualmente cíclicos infinitos... Que aparezcan aquí... Y con unos ejemplos muy sencillitos... Aparecen casos ya muy complejos... Como... No sé si tienen Z2 por Z2... Por ejemplo... Ya con eso tienen... Para tener algo... Algo bastante grande... Bueno... Pues la utilidad de tener un buen modelo... Es... Es plausible... Viendo un teorema como este... Puedo... Inferir cosas... Sobre... Generales sobre... Sobre... Sobre estos objetos... Incluso para grupos... Que son... Ya muy... Muy complejos... Es posible hacer algunos cálculos... Más... Más... Más precisos... En algunos casos... No siempre... Déjenme acabar con un último eje... ¿No? Que es este que... Aquí está... Este eje... Pero le voy a quitar este de medio... Supongamos que tenemos un grupo de este estilo... Que es una amalgama de dos grupos finitos... Y... En este caso... Puedo dar... O podemos dar... Incluso... Incluso... Exactamente... Cuanto vale el rango de... Cuanto vale el rango de la categoría algebraica... En... En todos los casos... Aquí... Completito... Y... Ya para terminar... El rango es este... Para este caso... Con estos dos grupos finitos... El rango... De Ki... De Zeta de G... Es exactamente... 1 para n igual a 0... Por supuesto... Este... No es sinceramente obvio... Pero... Vale... Vale... R1... Es R2... Menos Q1... Menos Q2... Te digo... Que es esto... Para igual a 1... Es el rango del tipo de Whitefield... De hecho... R1... Más R2... Menos 1... Para todos los que son concretos con 1... Módulo 4... Mayor que 1... C1... Más C2... Donde... Este es con 3... Módulo... 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 Módulo 4... 1... Y 0... Ok... ¿Quiénes son estos? Los R... Son... El número de representaciones reales del grupo RI... El grupo QI... RI... Es el número... De representaciones... Reales... R... Y... Es el número de representaciones... Racionales... Sobre Q... Y... Estas son por supuesto las... Entonces... Fíjense que el... Es chistoso... El rango depende enteramente del tipo de representación de los grupos... Y eso es algo que se puede calcular fácilmente... Hay muchos expertos en GAP por aquí que... Esto depende enteramente de calcular clases de conjugaciones de sus grupos... O de elementos... De cada uno de los dos... Si el grupo es finito... No debiera ser... Ninguna dificultad... Hay un caso que me falta... El caso negativo... Que depende... De... Otro tipo de representaciones de los grupos... Pero... Algo así... Tengo un poco más... Y... Tenemos otros tipos de ejemplos como... Grupos de trenzas... Algunos grupos de matrices... En fin... Haciendo toda una colección... De ejemplos... Cómo se comportan... Algunos son muy explícitos... Otros no están... Y... Todos los que hemos hecho... Dependen... O tienen una naturaleza... Geométrica importante... En ningún caso nos ha salido algo que... Con solo ángel... Aquí sí... La geometría del grupo es... les condenó... Es decir, no en algún caso... Gracias... 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 Gracias...